Estas rutas te llevarán a la nueva Central Camionera de Puebla. Ruta 4. Conexión directa a la Central Camionera del Sur, desde el Centro Histórico hasta Agua Santa. Ruta 54. Conexión cercana a la Central Camionera del Sur, desde Plaza Dorada hasta Agua Santa, pasando por Loma Bella. Línea 2 Ruta. Toda la 11 Sur desde Diagonal Defensores hasta Plaza Centro Sur, a solo 300 metros de la nueva central. Línea 2 Ruta.